Si tú vas a volver, ya no es lo mismo si no tengo tu piel Extraño tu olor, tus notas de voz Es que no hay historia como la de los dos Y vivo como loco sin tu amor Le agrego un par de horas al reloj I tell you love I can't be on my own Nada se siente como tú y yo Te fuiste y dejaste, tu olor te llevaste Siento que fallaste, baby, te equivocaste No quiero estar solo, pero ni modo I guess I'm just a stranger for your love Aunque me muera de ganas, no volveré Aunque me pongas el mundo al revés Esta mano es ajena, pero no está para cualquiera En el que volteo tu traición Dejo entre el orgullo, son perdición tus besos Llega que la cama está en fuego Si quieres nos quemamos, sácame de este infierno Y vivo como loco sin tu amor Le agrego un par de horas al reloj I tell you love I can't be on my own Nada se siente como tú y yo Te fuiste y dejaste, tu olor te llevaste Siento que fallaste, baby, te equivocaste No quiero estar solo, pero ni modo I guess I'm just a stranger for your love Your love, your love, your love I love your love, your love, my baby Your love, your love All the things I do for love Your love, your love I'm a stranger for your love